Nosotros los arhuacos creemos el futuro que es la naturaleza. Hoy les vengo a contar un poco sobre mí. Soy un miembro del pueblo arhuaco de Gumma, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vivo exactamente allí, trabajando con los jóvenes en compañía de nuestros mayores, en pro de la cultura y de la madre tierra. Soy consciente del compromiso que tenemos cada uno de nosotros para seguir siendo lo que hemos sido y mantener con firmeza lo que nuestros ancestros nos han dejado cuidar de nuestro territorio, de nuestro pueblo, de la gente y de la madre tierra. Ya que nuestro conocimiento y enseñanza ha sido el motor importante de seguir guardando el respeto y amor a la naturaleza. Todo esto lo debemos asumir entre todos nosotros, que más allá de lo que creemos que nos pertenece está la tierra, que nos mantiene vivos a todos y que por lo tanto no es posible deshacernos de ella. Nosotros los arhuacos creemos en esta concepción, que el sol, nuestro padre, brilla y mantiene a la madre tierra viva para que nosotros estemos bien, todos, las plantas, los animales, etc. Y hoy nos surge más que reconocer que la naturaleza es la única fuente de nuestra supervivencia y de todos los seres vivos. Saber todo esto. Gracias.